¡Buen día a todos los niños que nos ven el día de hoy! Bienvenidos a TV Ciencia Niños, un espacio dedicado a las niñas y niñas de Morelos. En esta ocasión prepararemos algo súper especial para ustedes. Hoy les presentaremos divertidos reportajes y hablaremos del vital hígido conocido como el agua. Además tendremos un contacto muy lúdico con la física a través de los sensacionales toques y chispas. Salimos a la calle a preguntarle a los niños si conocen algo sobre la enfermedad del Chagas. Así que comenzamos con nuestro primer tema. Hablaremos del agua. Adelante con nuestra instrucción H2O. ¿El agua se está acabando? ¿Y ustedes qué van a hacer para que no se acabe? ¡No gastar el agua! ¿Cómo no la gastarías? Pues cerrando la llave. Amigo, ¿y tú qué le dirías a tu papá si lo ves lavando el auto con una manguera? ¿No lo hagas? A ver, dime. Que no, con la manguera no, que llena una cubeta y así con el trapo le vas limpiando. Oigan amigos, pero díganme, ¿dónde están los demás? ¿Vamos a buscarlos? ¡Viremos el agua! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué interesante tema! Ahora jugaremos con un poco de la física y aprenderemos a través de energía, toques y chispas. Hola amigos, estamos en el Museo del Asiento de Morelos, estamos en la sala de chispas y toques. A este lado podemos observar una bicicleta, veamos qué hace. Como veamos, toques a esta bicicleta porque los niños gritan como locos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me dio toques! ¡Adiós! ¡Adiós! Pasando a otra información, les hablaremos sobre una enfermedad que está causando graves problemas en las comunidades rurales. Este mal es ocasionado por una chinche que provoca el mal de Chagas, pero vamos a conocerlo bien de nuestros amigos. Se busca viva o muerta, su nombre es Chinche Vezucona. ¿Cuál es la recompensa? Evitar la enfermedad de Chagas. Disculpen, ¿han visto a la Chinche Vezucona? Se fue por allá. Ayúdenme a buscarla. ¡Sí! ¡Vamos contigo! ¿Ustedes han visto a la Chinche Vezucona? Se fue por allá. ¿Qué les parece si conocemos este problema más a fondo? Hoy, en la Sociedad de Salud. ¿Podemos prevenir la enfermedad del Chagas? Claro, lo más importante es mantener nuestros hogares limpios. Debes mantener tus hogares limpios, porque si no, la Chinche te va a buscar porque debe comer. Debe vivir en la naturaleza, no en nuestra casa. Si has ido picado por una Chinche o deseas saber más, acude a tu centro de salud más cercano. ¡Juntos podemos promantir la enfermedad del Chagas! Amigos, es momento de retirarnos. Y gracias por acompañarnos. Y recuerden que las mejores noticias para los peques... ...se encuentran en TV Sin Seguidos.